¿Qué pasa con las fuerzas patrióticas? Y por lograr, por supuesto, una victoria en las gobernaciones este venidero 15 de octubre. Así que, bueno, el llamado es a que todo el pueblo de Venezuela, este 15 de octubre, salga a votar por la patria, salga a votar por nuestra soberanía, salga a votar por la autodeterminación de nuestros pueblos. Que nos permite demostrar una vez más lo importante que es nuestro gobierno revolucionario bolivariano, el principio democrático. Fueron una de las cosas que se propusieron antes del 30 de julio, donde nuestro Consejo Nacional Electoral colocó la fecha para unas elecciones regionales donde escasos días, ya, debido a una propuesta de nuestra Asamblea Nacional Constituyente de adelantar, que no fuera para diciembre sino para el 15 de octubre, nosotros estamos muy contentos, por supuesto, el pueblo está ahí desarrollando la participación democrática, nuestro pueblo está muy activo en todo lo que es esta fiesta electoral, en todo lo que es esta campaña para esta batalla electoral que se nos aproxima el próximo 15 de octubre. Un escenario de una nueva manifestación, una nueva protesta nacional, se va a manifestar una gran mayoría en función del cambio político en el país. Nosotros le pedimos a la comunidad internacional esté alerta de lo que pueda pasar el 15 de octubre, en donde el pueblo de Venezuela, sin duda alguna, se va a manifestar a favor de la democracia, a favor de la libertad, y en contra de la represión, la dictadura y la persecución. Nosotros llamamos a toda la comunidad, a todo el pueblo latinoamericano a que esté atento a lo que suceda el 15 de octubre, a esa nueva manifestación de mayoría por la libertad.